Hola, buenas tardes a todos. Aún no ha acabado Sálvame, pero es que ya esto clama al cielo. Han estado hablando de que Antonio David y Olga están separados y siguen con lo mismo, pero que ahora mismo no les interesa contarlo porque ninguna revista va a pagar esa exclusiva, ya que si será Antonio David, las redes sociales van a arder en contra de esa revista. Resulta que luego ha salido otro señor experto en redes sociales y ha dicho que la subida de suscriptores en el canal de YouTube de Antonio David es debido a esto, al morbo este de a ver si hablan en YouTube de lo que le está pasando o no. ¿Me estáis diciendo que si lo ven en YouTube la gente no pasa nada, pero que si compro una revista la gente no va a comprar la revista y encima las redes sociales van a arder en contra de esa revista? A mí eso que me lo explique alguien porque no lo entiendo. Se suscriben porque lo quieren ver, pero luego esa revista no se va a vender. Pero lectura, si lectura se agotó, con la portadita de que se van a separar, sin que nadie haya hablado de nadie, han sacado luego a una chica, es que me suena a su cara, pero no me acordé, que es una chica rubia, que es la modelo, que se supone que no se casó porque estuvo enredada con Antonio David, y le pilló un WhatsApp que le mandó a Antonio David cuando el resto de las chicas con las que ha estado han dicho a todas que esperasen a que él les llamase, porque si no Olga le podía pillar el WhatsApp. Esta no, esta le manda un WhatsApp y encima se lo manda a su novio. Y su novio fue cuando la pilló que le estaba engañando con otra persona, que en este caso supuestamente es Antonio David. Luego, para más retorcer la tortilla esta, el viernes o ayer, es que ya no me acuerdo, leyó a Ana Rosa un certificado, no, no me sale un papel donde Marta Riesco, pues da un comunicado diciendo que, pues es un velón en la pelusa, que la dejé en paz, que su ilusión era trabajar en Ana Rosa, trabaja en Ana Rosa y que no pinta nada en esto, ¿vale? Y luego ellos dicen, los de Sálvame, que la misma Marta Riesco es la que dio la noticia a Ana Rosa y la certificó, la certificó, de que se estaban separando, porque estaba con ella. Y eso dicen ellos, pero es que antes han dicho, una persona muy cerca a la familia, muy cercana a la familia, casi un familiar, casi era el vecino o su hija, no, su hija ya no es, ahora es Marta Riesco, o sea, yo no sé por dónde va esto, porque ya no sé qué os vais a inventar más. Ahora se ha inventado el túnel del terror, no, el terror, no, no sé, y salen por ahí todas las que les da a ellos la gana, perdón, amantes de Antonio Davís o supuestos amantes, claro, porque esto, quieren que Antonio Davís hable y Olga, porque se están pasando callándose la boca porque tienen que decirlo ya, tienen que decirlo ya, tienen que decirlo ya, ellos quieren tenerla exclusiva, no quieren que la tenga una revista, no quieren que haga el negocio de ella, pero están diciendo que están haciendo negocio del callarse porque aunque están separados, ellos dos han llegado a un acuerdo por la hija que tienen en común en estar callados para que esa niña no sufra. Pero como esa niña no va a sufrir, ¿se habéis colgado carteles de Antonio Davís maltratador por todo el colegio de esa niña? Es que no sabéis lo que decís, de verdad, no sabéis lo que decís. Luego ha aprovechado Carlota de que el Guadiana pasa por donde le dé la gana, por Sevilla y aparece y desaparece, para decir, hablar por supuesto de Rocío Carrasco, que Rocío Carrasco ya sabía que él era una persona que no es fiel. Eso que tiene que ver para lo que Rocío Carrasco quería decir en el documental, que es un maltratador, tanto psicológico como físico. En esta supuesta separación no se habla de nada de eso. Se habla que él ha podido ser fiel, desleal, lo que queráis, pero no hablan de maltrato. Y que Olga nada más salir, sin haber visto la docuserie, se presta porque prácticamente le empuja Antonio Davís a salir ahora a Olga, o como se llamase la entrevista que le hicieron, que fue una encerrana, sin haber visto la docuserie. Pero sin haber visto la docuserie, dice, quiero que me digáis si me queréis decirme con quién me ha engañado mi marido, porque no lo sé. Y todo el mundo a buscar información, pero nadie ha dado información, se la ha dado Telecinco. Fijaros si son buena gente, Telecinco se la ha dado. Y luego ya para, es que yo creo no, se están riendo de todo esto. Porque luego han sacado lo del famoso Juego del Calamar, la serie esta de Netflix, que encima le están dando más publicidad a Netflix, para que vean a Netflix mejor, y no les vean a ellos, han sacado una balanza. En el centro de la balanza estaba la muñeca esta que cuenta si se da la vuelta y te mueves, pues te paga un tiro. Entonces ponían beneficios y no beneficios. No sé exactamente la palabra, pero bueno, lo que le beneficia... Lo que le beneficiaba a la pareja esta ruptura y lo que no. Entonces iban subiendo, se hubiera un pelón saco, este el... ¿Cómo se llama este hombre? Es que se me olvidó, es que les tengo tanta manía ya, que, bueno, el que trabajaba en el... Que estaba enfadado con su padre, no me acuerdo cómo se llama. Es que no me interesa ni gastar cerebro en ellos. El Alonso Cabarros, mira, no me sale. Iba pidiendo saquitos. Esto no le viene bien, un saquito en el que no le viene bien. Este viene, un saquito en el que no le viene bien. Total. Había dos sacos, o sea, había dos sacos y la balanza no estaba equilibrada. Tiraba para lo que no le va bien. Pero si hay dos sacos y pesa lo mismo, ¿cómo va a estar la balanza más para un lado que para el otro? Bueno, en fin. Dejémoslo ahí. Ya está. Mañana sale lecturas y ya han dicho que Jorge Javier va a dar una exclusiva de lecturas. Bueno, él no. Va a contar una exclusiva sobre lo que está entramando la pareja. A ver, habéis perseguido a su padre, que casi se mata corriendo al pobre hombre, para que le dejase sin paz. Habéis perseguido a su hermana Rosa, que fue la que fue a supervivientes. Habéis perseguido, bueno, perseguido no, preguntado a supuestas, y digo supuestas, porque en el bloque, en el bloque, la gente que iba ahí yo creo que no va a ser tan tonta de hablar, porque yo no hablaría. Porque es que luego me lo encuentro el ascenso a él o a ella, y me pongo una denuncia, una carilla o lo que le dé la gana. Pero bueno, supuesta gente que lo conoce, que llevan dos años sin verle al Madre Cantaro, si es que hemos estado en pandemia. Este hombre vivía en Madrid cuando trabajaba en Sálvame. ¿Cómo le vas a ver? ¿Lo verías en la tele? Y no podía venir a Madrid porque estaba todo cerrado. No se podía cambiar uno de provincia porque le diste la gana. Pues que llevan dos años sin verlo. Pues claro, es normal. O sea, eso para mí no es excusa de que haya cuernos o no haya cuernos. Que hay cuernos, que muchas parejas los hay, se divorcian, adiós, hasta luego, bien, está. Pero ¿qué tiene que ver esto con Rocío Carrasco? Con el documental de Rocío Carrasco. O bueno, sí, porque dicen que está utilizando a su familia para que esto de la separación cobre más caché. Que vive de su hija y de su mujer. Porque él no ingresa desde marzo, no ingresa un duro. Pero eso sabe del canal de YouTube. Un canal que si de verdad tuviese que vivir del canal de YouTube, ha subido dos vídeos, creo que unos de 10 segundos y el otro de 20. Entonces, que me explique alguien que puede cobrar. Porque teniendo más visitas no te llega ni, vamos, a comprarte unos zapatos. Más o menos. Tienes que tener bastantes visitas y bastantes suscriptores que te vean. Para que te llegue a, desde luego, por un vídeo de 10 segundos, no. O sea, ya me entendéis. Tienes que tener vídeos con un contenido que la gente le vea, la gente le guste. Y que YouTube lo vaya promocionando. Porque ahora mismo el buscador de YouTube, no lo sé, pero hasta hace poco ponía a Antonio David canal. Y se le dan canales de otros YouTubers. Hablando del canal de Antonio David, pero su canal no. Porque YouTube aún no lo había posicionado. ¿Por qué? Porque no había ningún vídeo. Luego había un vídeo. Ahora hay dos. No sé cómo estará la búsqueda, pero estaba chunga. Por eso yo os puse el enlace en comunidad. Para los que no lo encontrabais, pudieseis ir al canal. Bien. Esta mujer, como se llama Carlota, lo que quería que era sentarse y decir Ya lo dijo a los reacabados, que nadie le creímos. ¿Cómo que nadie? Si tú has llamado a toda España negacionista, ¿por qué no le creemos? A los que le creen, no. A los que le creen te caen muy bien. ¿Has cerrado tu Instagram para que no te comente más que la gente que tienes de amigos? Y que confías en sus comentarios. Si todo el mundo le cree, ¿por qué no lees Twitter cada vez que sueltas un Twitter? Que cada vez que sueltas un Twitter... La tontería no puede ser más grande. Pero bueno, que no los lees porque te ha hecho ser tu psicóloga. ¿Y no lees lo que dice la prensa de tu señor esposo? ¿Eso no te interesa leerlo? No, no. ¿Te interesa? O sea, tú ya eres así como los burricos. Y solo ves a la señora Carrasco. Me parece muy bien. Que no se puede comparar Olga Moreno y Antonio David al matrimonio de Carrasco y Fidel. Claro. Ni al de mi vecina. Ni al de mi amiga. Ni al de mi prima. Cada matrimonio es un mundo. Y cada matrimonio tiene sus códigos. Y cada matrimonio se entiende como de la gana. Hay gente que no tiene hijos porque quiere vivir la vida. Hay gente que tiene un montón porque le encantan los niños. Hay gente que tiene dos por a ver si tiene la parejita. Y luego le salen dos chicos. O dos chicas. Es que hay de todo para las parejas. De todo. Pero si es verdad que Antonio David le ha puesto los cuernos a esta señora, a Olga Moreno. Yo ahí no lo voy a defender. Ya lo dije la otra vez. Pero si lo voy a defender en que le acusen y le pongan el estigma de maltratador. Cuando cinco jueces o siete han dicho que no lo es. Es que ni siquiera ha sido juzgado por ello. Por lo tanto, yo ahí lo voy a defender. Como hasta ahora. Marea azul. Una cosa que quiero dejar clara. Porque hoy día había un tiktok que me llevó al alma. Que le habían echado a una chica de la Marea Azul oficial. Club de la Marea Azul. Algo así era. Oficial. Esto no es un marketing. Esto no tiene copyright o derechos de autor o no sé qué. La Marea Azul se inició cuando este hombre entró a gran hermano. Y como estaba de demacrado y de hecho polvo de los meses o el año y pico que había pasado sufriendo. A ver si los jueces le decían que sí, que iba a ir a juicio y iba a poner mal tratador. Que podía ir hasta la cárcel. Que la broma no era pequeña. Y a raíz de ahí saltó la Marea Azul. Es verdad. Ahora dicen que si se separan a nosotros, los que nos consideramos la Marea Azul, que Olga nos ha engañado, nos ha estafado. Porque hemos votado a una persona que es falsa porque se está callando si está o no separada. Deja de hacer chantaje emocional. Que si ellos están separados, ya lo dirán si quieren, que no tienen ninguna obligación. Una, porque vosotros lo habéis echado de vuestra cadena y nos van a dar a vosotros la exclusiva, si es que lo quieren dar. Y dos, hace tiempo que no siento nada como la canción. Hace tiempo que este hombre ya no es un personaje público porque lo habéis vetado de televisión. No puede trabajar en ninguna televisión hasta que nuevamente le den el papelito de usted no es un maltratador. Porque eso sí que es verdad, que cadena que lo fiché, no se van a jugar el cuello de que bajara audiencia. Quizás Ana Rosa Quintana lo haga. No tengo ni idea. No lo sé. Pero el resto de cadenas... A ver, las cadenas son un negocio, una empresa para ganar dinero, no para jugártelas a ver a la ruleta a ver si acierto o no. Porque meter a Antonio David, ¿os acordáis del programa de la Noria que entrevistaron a la madre del cuco del personaje ese que mató a esa niña? Y tuvieron que quitar el programa de la que se montó porque encima le pagaron a esa mujer. Es que no tiene ninguna comparación a esto que están haciendo ahora mismo con la familia Flores. Que ante una vez pueda trabajar, ¿por qué no la puede trabajar? Si no tiene ningún delito, ningún delito de nada. Que le gustan las mujeres, si es como dice la gente que le ha puesto los buenos a su mujer. Lequio no tiene que estar trabajando. Lequio tiene que estar vetado en Ana Rosa Quintana. Bueno, y como hay quien dice Lequio, dice, a ver, una cosa muy graciosa. Ese señor, por llamarle algo, Jorge Javier Vázquez, dice, ¡Ay, es que le dais una importancia a la fidelidad! ¡Ay, es que le dais una importancia a la fidelidad! Y ayer, no ayer, era el viernes o el sábado, no me acuerdo. Se echaba las manos a la cabeza. ¡Ay, qué le ha puesto los cuernos a Olga, a este hombre, es que nos ha vendido una pareja ideal, un matrimonio maravilloso! Y, pues, a ti, le has puesto los cuernos. Pero tú no dices que eso le da mucha importancia a la fidelidad. Pues, chico, aclárate. O es importante o no lo es. O solo es importante para quien tú quieras. Ya estamos aquí en el feminismo selectivo y en la jornamenta selectiva también. Si me lo hacen a mí, es fe. Si se lo hacen a un colaborador, ¡ay, qué traumas hacéis por una tontería! Pero si se han tenido una vid, hay que matarlo. Hay que matarlo. Porque nos han vendido una familia ideal, maravillosa. ¿Cuánta gente vemos por la calle, una pareja o familia que te parece? ¡Ay, qué envidia, qué bien se llevan, qué maravilloso! Y luego a los cuatro días se han divorciado. Pues porque a alguno de los dos le gusta mucho el teatro. O porque eso no iba bien. Pero de cara a la gente hay que dar la talla. Pero en el caso en que Antonio David o Olga diga hasta aquí ya está, es que tampoco pasa nada. O sea, eso pasa en España todos los días 20 millones de veces. Y otra cosa, han dicho también que si Antonio David vive de Olga y de su hija. Dicen, no, no, de Olga sí, de su hija no. Y si viviese de su hija, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que os importa a ti lo que haga su hija con el dinero? A lo que le dé la gana. ¿Os vais también a admitir la cartilla de cuánto gasta y en qué lo gasta? Si quiere ayudar a su padre y a la mujer de su padre, ¿por qué no lo va a hacer? Su hija, ¿no? Él le ha dado de comer, de estudiar, de lo que ha querido y lo que ha podido el tiempo que ha estado con ella en su casa, ¿por qué ella no se lo va a devolver ahora económicamente si puede hacerlo? Que no sé si lo hace, pero digo, en el caso de que lo haga, ¿por qué arma y se dice, oh, oh, que vive de su hija? Y es lo mismo que puede hacer un hijo cuando su padre lo está pasando mal económicamente que ayudarle si puede, si puede. No sé, han hecho un show, un espectáculo, lo de la... Yo cuando he puesto los dos sacos en la balanza y se tiraba siempre para lo malo, dos sacos que se supone que tienen que pesar lo mismo, no sé, 100 gramos vamos a poner, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que uno pesaba 150? ¿Para qué saldría siempre malo? Todo lo que están haciendo ellos es malo para Antonio David, para el futuro de Antonio David y para hacer daño a Olga y a su hija, que también Rocío Flores lo tiene que estar pasando fatal porque Olga también la ha engañado y el padre, haciéndole creer que era una familia ejemplar y modelo y que en el fondo no lo eran, pero vamos a ver. Yo digo, si esa niña, bueno, ya mujer, su hermano y su hermana pequeña han sido felices este tiempo suponiendo que se van a divorciar, ¿qué os importa cómo lo hayan hecho? ¿Qué os importa? También este Fran Rivera y Martínez de Lujo de Eugenia, esta, parecían que era el matrimonio perfecto y el noviazgo perfecto, ¿y qué duraron? ¿Un telediario y medio? Pero claro, Fran enseguida os mete la papeleta, ¿cómo habláis de ellos? Enseguida, entonces os cae la boca. Y si habláis es para cosas buenas, no para cosas malas. Ahora se va también bien por machacar a Chabelita o a Isapi con su hermano, a enfrentarlos más. Sabiendo que supuestamente su hermano está, si no ha caído, poco le falta en su enfermedad. Dejarlos en paz. Si ese chico le está pasando mal, que yo no lo defiendo lo que ha hecho, no lo defiendo. Pero es que la televisión, manteneros al margen, no meteros en cosas tan graves como es que ese hombre tiene dos hijas. Bueno, en fin. Hasta aquí el vídeo. Yo lo que os digo, la marea azul no es de nadie. No hay que estar en un grupo para ser más de la marea o menos de la marea. Y menos uno que club oficial. Bueno, oficial aquí no hay nada porque esto no es un marketing, ni es una empresa, ni está copyright, ni tiene marca de agua, ni tiene nada. La marea azul es cualquier persona que defienda lo que le ha pasado a Antonio David y lo que le han hecho algo a Mariano estando en la isla. Como ponerles a... No tienes co... ¿Qué le ha dicho de la isla? Y se quedó de la otra loca. No es que la isla no fue, fue la calle. Es que tienes una jaqueta que es que es increíble. En fin, pues hasta aquí el vídeo. Os leo en comentarios. Y no sé cuándo subirá porque va... YouTube va fatal subiendo vídeos. Así que yo os lo subo y cuando podáis lo veis. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.